de la ciudad de México. En Caracas, Daniela Zambrano tiene el informe. Marcelo Crovato tiene más de siete meses recluido en Yaretres, prisión de alta peligrosidad, sin que se le haya realizado una audiencia preliminar, pues en seis oportunidades ha sido diferida. Sus abogados piden medida humanitaria. Marcelo Crovato sufre de cáncer en la piel y también hay un informe psiquiátrico que establece otras situaciones muy delicadas que obligan al tribunal a otorgar una medida humanitaria. Se le acusa de asociación para delinquir e intento de obstrucción de la vía pública porque un supuesto agente encubierto denunció que estaba promoviendo manifestaciones estudiantiles. Como la palabra lo dice, encubierto, sin cara, sin nombre, sin saber quién es, es quien unilateralmente denuncia a una persona de cometer un supuesto delito. Se le detuvo el 22 de abril sin orden judicial mientras asistía a personas cuya vivienda estaba siendo allanada por la policía científica. Su caso, a juicio de sus colegas del foro penal venezolano, sienta un grave precedente en el país. El mensaje a los defensores de derechos humanos es, si usted participa, digamos, en algún tipo de estas actuaciones, usted puede ir preso y es el esquema de temor contra el abogado. Como esta, son decenas las denuncias sobre detenciones arbitrarias. Alexander Tirado y Raúl Emilio Baduel también fueron aprendidos durante las protestas estudiantiles. Los jóvenes tienen más de seis meses en Uribana, otra cárcel de alta peligrosidad. Los muchachos fueron agredidos vilmente por un grupo especial al mando del nuevo director del penal. Los relatos son de que fueron directamente donde estaban ellos, en su condición de opositores, porque así se los decían estos personajes y les golpearon. Raúl Emilio, al parecer, tiene dos costillas fracturadas. El gato de aragua tiene una pierna lesionada, herida, grave. Pero no ha sido la primera vez que habrían sido víctimas de tratos crueles e inhumanos. Perdieron 14 kilos porque no se les daba comida, porque se les daba comida de la que también comían los perros, se les tiraban el piso, canciones todo el tiempo de Chávez. La última vez le montaron armas en la cabeza porque no quisieron cantar canciones revolucionarias, se negaron a cantarlas. Incluso se habrían bajado los pantalones delante de la juez para demostrar las heridas en sus glúteos, producto de agresiones con un bate. Son funcionarios públicos, abren un bate por la mitad y en la mitad como queda plano, le ponen el come nalga y con eso le dan hasta reventarle las nalgas. Entonces esas son las torturas que se están sufriendo en este momento. Nosotros de verdad sentimos muchísima preocupación por la vida de estos muchachos. Raúl Emilio Baduel es hijo del exministro de Defensa de Hugo Chávez, Raúl Isaías Baduel, quien comandó la operación que le devolvió la silla presidencial tras el golpe de Estado en 2002. Sin embargo, a finales de 2007 se opuso a la reforma constitucional promovida por el mandatario. En 2009 fue acusado de corrupción y desde entonces permanece en prisión. Según el Foro Penal Venezolano, entre febrero y octubre del presente año hubo al menos 3.400 detenciones arbitrarias por protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro. A la fecha habría todavía 72 personas tras las rejas, 26 de ellas serían estudiantes.